Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Alcierre, nuestro programa de análisis informativo, cada semana cantando y profundizando en un nuevo tema de informaciones que impactan a Centroamérica y al mundo. En esta oportunidad vamos a hablar de la más reciente encuesta de hábitos del consumidor 2018 y por eso recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de CB24 a Guillermo Varela, él es el director ejecutivo de la Asociación GS1 Costa Rica. Bienvenido, señor Guillermo, gracias por compartir estos minutos con nosotros y, bueno, importante hablar, ¿no? ¿De qué se trata esta encuesta de hábitos del consumidor 2018? Gracias, un placer estar compartiendo estos resultados. Esta encuesta es la número 13 que realiza la organización a nivel nacional y ahora este año a nivel Centroamérica, es una encuesta que se practica a las afueras de las principales cadenas de supermercados del país en sus diferentes formatos y se abordaron a 640 consumidores. La encuesta lo que busca es conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus reacciones ante un faltante de producto y cómo se comporta ante esto y cuáles son sus preferencias. Un poco es diseñar o definir cuál es el perfil del consumidor a partir de la disponibilidad o no de los productos que habitualmente compra. No solo Costa Rica fue objeto de estudio, ¿no? También otros países de la región centroamericana. Cómo no, la organización GS1, al ser una organización global y está presente en todos los países, partió y motivó a que se hiciera fuera de Costa Rica. En Costa Rica ya son 13 años haciendo el estudio. Sin embargo, para este año logramos que Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá y Perú se sumaran a este esfuerzo. Tenemos un benchmark muy interesante de los resultados comparativos entre consumidores y esperamos que para el próximo año el resto de Centroamérica y otros de Sudamérica también se incorporen a este análisis. ¿En qué se mide en estas encuestas? Mira, principalmente es tener claro cómo se comporta el consumidor cuando está en el supermercado, en el piso de venta y cuando está de frente a un producto. Y por ejemplo, uno de los grandes temas que siempre se pregunta es si es un consumidor planificado que de alguna forma cuando llega al supermercado ha hecho una lista de compras y respeta esa lista de compras en base a un presupuesto que tiene. Teo Guillermo, entonces yo estoy en la lista roja porque no llevo lista, no respeto la lista y por ejemplo, si hay algunas promociones me dejo llevar por las promociones. Así es. Suele pasar, ¿no? A mi esposa no le gusta que yo vaya solo al supermercado porque si no compro cualquier cosa. ¿Sos más impulsivo? Sí. Bueno, curiosamente vamos a ver en el resultado del estudio que los hombres somos más recatados, más mesurados. No, yo no digo que sea más impulsivo, sino que compro cualquier cantidad de cosas que estén promocionando. Ah, bueno, ok. Y eso suele pasar. Uno de los grandes temas que toca o que aborda la encuesta y a través de estos 13 años que hemos venido realizándola es que siempre el consumidor se ha venido comportando de acuerdo a la percepción de la situación económica del país o a la realidad. Obviamente primero partimos de una percepción de cómo el consumidor siente, si siente que puede estar en crisis, si siente que su dinero no le está alcanzando, si siente que se avecina en alguna situación económica que pueda contraer su posibilidad de disponer de efectivo, en fin, de diferentes variables. Por ejemplo, en este momento Costa Rica, como saben todos los televidentes, está atravesando un problema tributario, fiscal a nivel de balanza comercial negativo, donde esto ha provocado en la población de forma general y ahora con la devaluación del dólar, ha provocado una inestabilidad. Está provocando que la gente esté ansiosa por saber qué va a pasar, se encarecen los créditos. Hoy con el incremento del dólar ya sabemos que estamos a puertas de empezar a tener importaciones de productos mucho más caros, por lo tanto los precios al consumidor van a aumentar y la situación no tiene un norte claro como quisiera. ¿Cómo se comporta el consumidor en ese escenario? En ese escenario el consumidor toma la primera reacción es contener su gasto, hacer compras más pequeñas con un tiquete de caja más pequeño y de forma más repetitiva. ¿A qué me refiero? Ir una vez por semana al supermercado y hacer una compra o hasta dos o tres veces por semana. Cuando hay una mejor estabilidad económica o percepción de esto, los plazos se amplían. Una vez cada 15 días o una vez al mes, también lo vemos frecuentemente, donde el consumidor va y hace una compra de volumen, una compra grande para satisfacer las necesidades de su hogar. Y ahora es preferible comprar poco pero tenerlo más seguro. Claro, lo que ocurre es que la gente quiere entender de que pueda enfrentar los gastos de su hogar semana a semana y no de pronto comprar mucho hoy y verse en aprietos económicos en semanas más adelante. Entonces para ser un consumidor más responsable, más cauto a la hora de tomar esas decisiones, es que vemos como la situación de percepción o ya una situación real, provoca que el consumidor se contraiga, haga compras más pequeñas pero más repetitivas. Y de allí muchas estrategias de las cadenas de supermercados en función a manejar precios o promociones para lograr también apoyar al bolsillo de estos consumidores. Y actualmente en otras regiones de Centroamérica, ¿cómo se está manejando esa situación? ¿La percepción que tiene el consumidor? Muy similar a la de Costa Rica. En realidad en los resultados, a excepción del Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, tiene un comportamiento muy similar al costarricense. Uno de los grandes hallazgos es que el consumidor ha manifestado que prefiere visitar aquel supermercado que está más próximo a su hogar, como primera razón. En segunda razón, más próximo a su hogar. Y en tercera razón, aquel supermercado que le ofrezca mejores precios o promociones, sin importar la distancia que tenga que recorrer. Sin embargo, la mayoría de los supermercados, entendiendo que el factor precio-promoción es un excelente gancho para atraer y retener a sus clientes, prácticamente esta política o esta práctica se ha generalizado en todos los formatos de cadenas. Y es lo que hemos visto. Sin embargo, en El Salvador, el proceso, tal vez por el tamaño país, por la misma segmentación que tiene el mercado, por la cantidad de población que tiene, el salvadoreño ha manifestado que no, que no acude al supermercado más próximo a su hogar. No tiene problema en trasladarse en el tanto, ese supermercado le ofrezca la mejor variedad, la mejor variedad de productos, los mejores precios, las mejores ofertas. Es su primer condicionante, es cojo al supermercado. En Costa Rica sí aparece, pero prefieren aquel que esté más próximo a su hogar, porque por si entienden, van a encontrar siempre estos buenos precios y promociones. Bueno, vamos a hablar de ese tema tan interesante también, de qué es lo que les gusta comprar a los centroamericanos, a los costarricenses, a la gente de Guatemala, Honduras, El Salvador, que participó en esta encuesta. En la próxima parte, señor Guillermo, estamos conversando con Guillermo Varela, él es director ejecutivo de Costa Rica o para Costa Rica de la asociación GS1, que además quiero que nos cuente qué hace GS1 también, además de esta encuesta. Hoy hablando de la encuesta Hábitos del Consumidor 2018. Amigos, quédense con nosotros, vamos a una breve pausa, pero al regreso volvemos con más de Alcierre. ¡Gracias! 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 Así es, amigos, continuamos con más de Alcierre, acá en CB24, hoy conversando con el señor Guillermo Varela, el director ejecutivo para Costa Rica de GS1. Siempre digo GSI, ¿no? Y es GS1, permítame corregirlo. Y, señor Guillermo, háblenos de qué hace GS1. Es una asociación, me decía. Es una organización global, tiene su sede principal en Bruselas, Bélgica, y existe una oficina GS1 en cada país del mundo. En Costa Rica, en Centroamérica, en el resto particularmente, en nuestro país nos regimos bajo la ley de asociaciones, quiere decir que su nombre correcto es Asociación GS1 Costa Rica. Asociación GS1. Tipo mismo formato, como conocerán los televidentes, que una cámara de comercio, una cámara de industrias, este tipo de organismos gremiales. Y esta organización es la que crea a nivel mundial, tiene varios campos de acción, tal vez los más conocidos para los televidentes, es que esta organización es la que crea y administra a nivel mundial los estándares de código de barras. Cualquier código de barras que tú veas en un producto, o un QR, o un data max, o un código de barras lineal que se ven, quien está detrás de esto, a nivel mundial, es exclusivamente GS1. ¿Por qué? Porque el número de cada artículo no repite en todo el mundo, es la identidad inequívoca. Y de ahí se deriva una serie de procesos. Es su cédula, es la cédula en el mundo de los negocios, en el mundo comercial para ese producto, con el fin de que los sistemas y los procesos a nivel logístico, a lo largo de la cadena de suministro, que es tema de GS1 también, le logren dar trazabilidad a cada uno de los productos. Desde que se manejó el proceso de materias primas, proceso productivo, producto terminado, inventarios, bodega, transporte. Un seguimiento. Un seguimiento completo hasta el consumidor final. Y de allí todo lo que se ha hecho a nivel de la tecnificación, obviamente detrás de todo esto está el uso de las tecnologías. Otro gran campo de acción que tiene GS1 es que desarrolla todos los estándares de e-commerce. En el business to business, empresa a empresa, una orden de compra, aviso de despacho. Documentos que típicamente en el pasado fueron en papel, hoy un medio electrónico. O algo tan conocido como la factura electrónica. Es también tema de los estándares que GS1 desarrolla. GS1 desarrolla los estándares, y las empresas que desarrollan software desarrollan ya los programas que utilizan estos estándares para mejorar y automatizar la interacción comercial. Más allá de este tema de estándares de identificación código de barras y comunicación comercio electrónico, GS1 en el mundo se especializa en dar mucha asesoría, acompañamiento y capacitación en temas de logística, cadena de abastecimiento y eficiencia, para lograr que los negocios sean más rentables, y en especial las pymes puedan crecer, puedan desarrollarse. Y estamos constantemente acompañando a todos los tipos de empresas. ¿Y si tienen acceso a las pymes? Sin duda alguna. Esto está creado, el sistema está creado para cualquier tipo de empresa. Señor Guillermo, ¿y cuál es el futuro entonces del comercio digital? Crece y va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando. Conforme pase el tiempo y avanzan las tecnologías de información, hoy lo vemos propiamente en el uso de la telefonía, lo celular con los smartphones, cada vez más va a ir creciendo y desarrollándose. La virtualización de los procesos es una realidad. Lo que tenemos que hacer es ser consumidores muy inteligentes y consumidores muy adaptados al uso de estas tecnologías, porque lamentablemente hoy seguimos viendo todavía mucho temor en poder utilizar estas tecnologías, familiarizarnos con esas tecnologías. Y por cierto, algo que preguntamos en el estudio que concuerda con lo que me estás preguntando, y es el uso, por ejemplo, de las tarjetas de crédito. ¿Estoy confiado de depositar mi tarjeta de crédito en un sitio virtual de compras, por ejemplo, sin el temor de que me vayan a clonar o a estafar o a hacer alguna jugada? Bueno, son parte de los temas de cómo el consumidor se va atando a la realidad del mercado y irse penetrando en este mundo de la tecnificación. Sí, porque la tendencia es un poco que también el papel moneda tiende a desaparecer. Tiende a desaparecer. Precisamente en el estudio hicimos una pregunta de cómo es que se paga a la hora de efectuar la compra. Y quisiera tal vez mencionar un dato que el Ministerio de Economía de Costa Rica liberó no hace mucho, que creo podrá ser muy similar en otros países de la región centroamericana, para los que nos están viendo. Pero en Costa Rica el Ministerio de Economía publicó que existen más de 1.200 millones de deuda por tarjeta de crédito y que existen en Costa Rica 3 millones de tarjetas de crédito. Si hacemos una ecuación rápida, nos da un promedio de 400 mil colones de deuda por tarjeta, lo cual es muy, muy alto. Entendiendo que hay consumidores que son muy responsables con el uso de su tarjeta y la llevan al día, eso quiere decir que habrán otros con deuda de más de un millón de colones, para los efectos en dólares de 2 mil dólares, 3 mil, 4 mil dólares de deuda. Es muchísimo. Y hemos preguntado a nivel de los consumidores su comportamiento en este sentido y precisamente hemos visto que el uso de la tarjeta de crédito decayó de un 36% en el 2017 a un 18% en el 2018. O sea, un 18% de los encuestados manifestaron que pagaron su compra de su diario con tarjeta de crédito. Eso está muy bien. Esto tiene que disminuir. El consumidor tiene que entender que no puede endeudarse para satisfacer sus necesidades básicas, las necesidades de su hogar. Y por lo contrario, entonces incrementa el uso del efectivo, pasando de un 43% a un 49% en el uso de la moneda papel y de un 21% a un 33% el uso del dinero plástico, o sea, la tarjeta de débito. Eso está excelente. El uso del plástico como tarjeta de débito o la moneda de papel es lo que tiene que crecer y que el consumidor se vuelva de forma muy responsable y compre de acuerdo a las posibilidades económicas que hay dentro de su hogar. Interesantes son los datos que nos aporta la encuesta y me imagino que van a seguir desarrollándola. En la próxima parte sí me cuenta qué es lo que más les gusta comprar a los centroamericanos, porque conversando sobre este tema de qué hace GS1 en Costa Rica y también los detalles de las proyecciones que se tienen de cómo va a ser el comercio electrónico se nos fueron estos minutos. Pero en la próxima parte sí me cuenta, don Guillermo, la magnitud y la importancia de las cosas que compran estos consumidores en Costa Rica. Acabamos una pausa y en breve volvemos con más. Gracias. 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 ¿Cómo hace con el chino del barrio, por ejemplo? Vieras que el chino, precisamente en el factor de la encuesta, y lo hago en comparación por ejemplo con el año pasado, el año pasado el factor de la dinámica comercial no era semanal, era quincenal y mensual. ¿Por qué? Porque la percepción del consumidor era mejor, teníamos cambio de gobierno, había buena dinámica, había buenos pronósticos. Ahora es más a diario. Cuando, claro, entonces eso hizo que las ventas del canal tradicional, el chino, el abastecedor o la pulpería de barrio, decayeran en sus ventas, ahora que se contrae el mercado y pasa la frecuencia de quincenal a semanal o hasta diario dos o tres veces por semana, las ventas del canal tradicional vuelven a subir, ¿por qué? Porque el consumidor lo que manifiesta es que al comprar poco y en esta dinámica de tanta rotación, cada producto que se le va agotando prefiere ir al chino o ir a ese abastecedor o pulpería a comprarlo antes de ir o adelantarse a su compra de la siguiente semana en una cadena de supermercados. Sobre todo porque va por dos, tres, cuatro productos y sabe que si va al supermercado termina comprando más, precisamente porque uno de los grandes hallazgos de la encuesta es que el 52% de los consumidores manifestaron terminar comprando productos que no tenían planeado comprar en su lista de compra. Precisamente derivado de la oferta, promociones y descuentos que están ofreciendo las cadenas de supermercados, además de los productos nuevos o lanzamiento de nuevos productos y eso claro que provoca, tiene impacto. 50% de todos los encuestados dicen sí, terminé comprando algo que no tenía planeado comprar. Algo que en muchas ocasiones ni necesitaba. No necesitaba, pero bueno, quiso probar o quiso aprovechar. A ver, el tema de las promociones es muy bueno, realmente en esta dinámica comercial donde el tema del bolsillo empieza a apretar por la situación económica del país, pues qué mejor que ir a comprar mi detergente y de pronto encontrar una promoción de 2x1 o 3x2 o un 20 o 30% de descuento. Entonces, de pronto sí termino comprando más volumen en áreas de aprovechar ese descuento. Eso está muy bien. Eso ayuda a que el consumidor con la misma capacidad económica que tiene pueda comprar más volumen dentro de la canasta básica para su hogar. Que esto puede cambiar de hogar en hogar, ¿verdad? Esa canasta básica de productos que requieren para la subsistencia, para mantener su calidad de vida. Pero que finalmente terminan comprando productos que no estaban en su lista, pero más del área de los, llamémosle, productos delicatesens, chocolates, dulces, bebidas, de pronto bebidas alcohólicas o de pronto bebidas energizantes. Vamos a darnos un gustito. Vamos a darnos un gustito. De pronto compran un queso de mayor calidad o un queso que quiere probar o una botella de vino que no se compra siempre, pero ese tipo de gustos. Además de que hay que tener presente de que los supermercados han modificado mucho sus categorías de producto. Y hoy día en un supermercado tradicional de 800 mil metros cuadrados de piso, encontramos un área muy grande de tienda, o sea de vestimenta, de partes de vehículos o accesorios de vehículos. Encontramos ferretería, bazar. Entonces, en lo que llamamos el canal de los hipermercados o el gran volumen, los consumidores están dispuestos a ir y aprovechar y hacer compras, más allá del diario de abarrotes y cuidado personal y cuidado al hogar, comprar otras artículos. Y ahora que vienen, por ejemplo, los días, el Black Friday o vienen los días más baratos del año. Las famosas pantallas planas. Promociones de ese tipo. Así es, así es. Son parte de las estrategias. Y uno debe aprovechar esas oportunidades. Son buenas, son buenas. Sí, 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 efectivamente. Pero, a ver, lo que hay que hacer es ser muy precavido y muy educado. O sea, tener las previsiones económicas y no aventurarse a comprar endeudándose. Es que el gran problema es que si no tienes la capacidad de vas a utilizar tu tarjeta de crédito, tienes que estar muy seguro de tener la capacidad de pago. ¿Qué pasa con este famoso viernes negro, el día más barato? Que en el próximo mes, o en enero, estamos viendo las casas de remate o las casas de empeño. Llenas de televisores. Televisores. Llenas de televisores, computadores, teléfonos. Exacto. Porque no hay esa cultura de esa comunicación. Sin embargo, en Costa Rica la encuesta nos ha demostrado que esa educación ha ido mejorando muchísimo. ¿Y qué recomendaciones da la encuesta? En el tema de consumo habitual, precisamente se fortalece el tema de preparar la lista de compras. Antes de ir a hacer su diario, antes de ir a hacer las compras habituales a su supermercado, haga la lista. Tenga claro cuánto es su presupuesto y tenga claro cuáles son los productos que mandan. En la casa, sí, café, leche, jamón. Claro, huevos, carne. Eso tiene que ser muy claro. No confieso que no lo hago. Hoy la encuesta nos dice que por la situación que estamos empezando a atravesar, es una costumbre que hay que retomar. Y yo también veo a señoras y señores en el supermercado con la calculadora y van sacando cuentas. Así es, precisamente porque quieren hacer una muy buena administración. Creo que lo importante, el mayor mensaje que nos manda la encuesta es que hay que bajar el nivel de endeudamiento. O sea, no es posible que nos estemos endeudando con tarjeta de crédito para comprar la canasta básica. Leche, huevos, arroz, frijoles, no puede ser. Eso tiene que salir de la capacidad económica que tenga la persona o la familia. No de su crédito. Y no de su crédito. Entendemos que el crédito son realmente para aquellas necesidades de emergencia, aquellas necesidades de endeudamiento que realmente yo siento que tengo una capacidad de pago. A largo plazo. A largo plazo, claro. Cinco años, seis años, diez años, quince años. Son deudas muy distintas. Pero endeudarme a 30 o 60 días con tarjeta de crédito, con tasas de interés del 3% mensual, o 4% mensual o hasta el 5% mensual a pagar el 60% anual, pero no puede ser. Y de allí los grandes niveles de endeudamiento que se generan y es donde entran las familias en crisis. Pero es que también las tarjetas de crédito te las ponen muy fáciles, los créditos te los dan muy fáciles, sin prima, te llevan el documento a la casa con el cheque y ya te hacen el depósito y te das cuenta. El problema no es tener la tarjeta de crédito, el problema es que compro, cómo la uso, cómo la pago. Cómo la pago, exactamente. No, tú puedes tener tu tarjeta, 20, 30 tarjetas, de pronto nunca las usas. Pero entender que si la vas a usar es porque tienes la capacidad de pago para en primera instancia siempre pagar la tarjeta de contado. Y si te vas a financiar, que nunca sean más de dos pagos, o sea, a lo máximo 30 días. Fíjese, señor Guillermo, entonces es importante la educación, la responsabilidad también y evitar el crédito. Evitarlo, evitar el crédito, utilizar el dinero en efectivo, dinero plástico y ser muy ordenados en su lista de compras y entender hasta dónde me puedo exceder, si es que puedo hacerlo. ¿Usted sí hace la lista? Se me ha retenido. ¿Sí la hace? Sí la hago. Ah, bueno. Y he educado en mi familia para que la hagamos. Voy a volver a hacer la lista como la hacía mi padre. No, pero también me gusta darme mis gusticos. Mis gusticos. Claro. Pero entonces sé cuánto puedo destinar para esos gustos. Porque es responsable lo que nos está enseñando usted hoy. Educación, responsabilidad a la hora de consumir. Muchas gracias, señor Guillermo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y por enseñarle a Centroamérica y a toda la región y el mundo la importancia de estos estudios que hace GS1, la asociación GS1, no solamente en Costa Rica, sino también lo hizo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador y en Perú, me dijo. En Perú y en Panamá. Van a estar también midiendo cómo son los hábitos de consumo en Nicaragua y en Panamá, acá en la región centroamericana. Muchas gracias. Un placer. Muchísimo gusto. Estábamos conversando con Guillermo Varela sobre esta encuesta, Hábitos del Consumidor 2018. Amigos, a ustedes las gracias también por compartir estos 30 minutos con nosotros acá al cierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.